Estoy seguro de que no es la primera vez que te haces esta pregunta. Y estoy también seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que no existe una fórmula matemática y única para conseguirlo. Cada mujer es diferente y su situación personal única. Cosas totalmente determinantes para nuestro propósito. Conseguir que sus pensamientos no le permitan nada más que pensar en una única cosa. Tú. Ray Havana, donde femenino y masculino convergen. ¿Pero qué pensarías si te dijera que lo que más te está apartando de esta meta no tiene nada que ver con sus gustos, su personalidad, su situación, sus inquietudes? ¿Qué pensarías si te confirmara que estamos hablando de algo mucho más relevante y que, además, estamos de enhorabuena porque depende de ti? Sí, porque que te encuentres dentro del estereotipo de hombre ideal para una mujer poco tiene que ver contigo. Además, te considero un error mayúsculo cambiar tu forma de ser para gustar a una chica en particular. Por consiguiente, que la pilles en un buen momento es algo sobre lo que puedes hacer bastante poco. Más allá de entablar una conversación con ella cuando intuyas que estás receptiva. Por lo tanto, y como siempre predicaré, vamos a centrarnos en las cosas importantes y, sobre todo, que dependen de ti. Porque ¿quién decide que tengas la mentalidad adecuada para entablar una relación exitosa con una mujer que te atrae? ¿Lo decide ella? ¿Que quizás todavía no sabe ni siquiera que estás interesado? ¿O ni que existes? No. ¿Lo decides tú? ¿Que realmente quieres, pero te pones nervioso? ¿Te bloqueas? ¿Huyes? Tampoco. Entonces, ¿quién lo decide? Pues digamos que el culpable es el que rige todo tu sistema de creencias, de valores, actitudes y aptitudes. Sí, tu mente subconsciente. Esa que, mientras tú solo eres capaz de procesar el 0,0006% de lo que está pasando, el equivalente a 50 bits de información, ella procesa el 99,994% restante, el equivalente a 11 millones de bits en base a tus experiencias y a las de los que te rodean. Por eso, es tan importante saber rodearse de gente apropiada. Pero, ese tema se sale ahora del principal, así que continuemos por el camino que nos ocupa. ¿Conoces las tres fases que debes superar para saber cómo conquistar a una mujer? Sí, lo sé. Cada persona es un mundo, cada caso es particular y requiere un tratamiento personalizado. Pero, ¿estarás de acuerdo conmigo en dos cosas? A. Me es humanamente imposible tratar todos y cada uno de los casos. B. Los principios universales son aplicables a todo el mundo de manera general. Así que, apoyándome en estas dos premisas, vamos a conocer los tres niveles que deberías superar para alcanzar tu máximo potencial a la hora de relacionarte con mujeres. B. Entiende que se trata de una evolución y que, por lo tanto, cuanto más avanzado te encuentres en las fases, menos dificultades encontrarás. Por el contrario, cuanto más abajo te encuentres, más trabajo tienes por delante. Y algo mucho más importante. ¿Sólo hay un único responsable de tu situación? Rellena tu respuesta en los comentarios. Ahora sí, vamos a meternos en materia para que puedas detectar cuál es tu situación actual. Clica en el enlace que tienes en la descripción para acceder al artículo y nos vemos allí. Este sí, abajo, en la descripción, yo estoy en el artículo esperándote. Me veas aquí, pero yo estoy en el artículo. Sí, sí, sí. Tómate tu tiempo, no hay prisa, pero vamos, que yo esté allí. Que aunque me veas aquí, ya no estoy aquí, estoy allí. Todavía aquí. Vamos, ¿a qué esperas? ¿Al artículo? ¿Al artículo? Sí, o sea, si quieres conocer las tres fases, los tres estadios, los tres niveles que debes de superar para conquistar a una mujer, para enamorarla, para sacar tu máximo potencial, sí, en el link de la descripción. Bueno, yo me tengo que ir y nada, que lo tienes ahí, que te espero en el artículo. ¿Vale? Hasta luego.